Bueno pues que onda, yo soy Matías Futbol, bienvenidos a este nuevo video Hoy tenemos una explicación bastante buena Que es la historia y la explicación todo sobre lo que vendría siendo el corte negativo en guantes Es probablemente el corte más usado actualmente en fútbol profesional Un guante que diga un corte bastante novedoso Es el más nuevo de todos los demás Y pues nada, vamos a empezar Bueno digo para empezar Ay que ahora vamos a jalar aquí, eso Para empezar, bueno La marca pionera en este corte fue la marca Reus Pero pues la verdad es que nunca se especializó en esto Y hasta hace poquito sacó algo parecido Pero bueno, esa fue la primera No me acuerdo en que año lanzó el primer modelo en corte negativo Pero no pegó, en realidad no muchos porteos utilizaron Luego el primer portero que yo vi, que yo conozco que es el más evidentemente televisado Uno de los mejores porteros de la historia Que lo vi con corte negativo empezando a principios del siglo Por ahí 2004-2005 con la marca Reebok fue Iker Casillas Empezó usando corte negativo desde, les digo, 2005-2004 Con esa marca, esa marca en realidad no hacía guantes Pero se los hacía él para patrocinarse Fue uno de los primeros que se lo vi Luego empezaron a salir mucho más modelos, mucho más marcas Empezaron a seguir con esta tendencia Pues actualmente es para, yo creo, el más usado actualmente en las ligas mayores Muchísimos porteros usan el Predator Pro actual de Adidas Muchísimos el Nike SGT de Nike O sea, la verdad es que muchos porteros utilizan este corte Es el más nuevo, como les decía Y pues ahora sí vamos a hablar sobre, pues, qué es el corte negativo Vamos a tomar un ejemplo a este El corte negativo es literalmente un corte flat, pero hacia adentro En un corte flat, ya que explicaremos un corte flat Ahorita no lo he hecho porque, pues, este, no tengo un corte flat aquí Ahorita no uso mucho ese corte, entonces cuando tengo ya conseguiré uno Es, pues, la silueta de la palma Y con las costuras hacia afuera Este es exactamente lo mismo, pero al revés Con las costuras hacia adentro Vamos a hacerle suma aquí Estas son las costuras que están hacia adentro Lo que provoca que el guante sea mucho más pegado a la mano, ¿no? Evidentemente Vamos a enfocar, ya está Entonces, pues, ¿qué consigues con que las costuras estén hacia adentro? Pues lo que consigues en realidad Es que la palma esté mucho más pegada a ti Pero mucho más Entonces sientas mucho más el impacto del balón Y sientas, pues, evidentemente, mucho más a la hora de agarrar Pues ahora sí que sentir el balón Al ser un guante tan pegado a la mano Miren, por ejemplo, este Que está allá a 11 Yo tengo uno, una X-Trans Pro 11, pero lo tengo abajo No lo subí Pues es un guante muy pegado Tan pegado incluso que puede llegar a pasar este tipo de cosas Ahí está Este tipo de cosas Si ven la review de, pues, de futbolistas O las fotos que ha subido igual de ARS, goalkeeping Pues vean que en el nuevo de Nike pasa absolutamente lo mismo Ya que, pues, como les decía Es un guante muy pegado a la mano Con muchísimas sensaciones O sea, te da, a la hora de blocar el balón Te da muchísima sensación de contacto con la bola Es literalmente estar prácticamente Tocando con la mano la pelota Esa es la sensación que te Que te da este corte negativo, ¿no? Pero hay unos cortes negativos Que al contrario de la tendencia Incluso lo sientes un poquito armados Por la construcción misma del guante Como puede ser el ejemplo de estos Elite Estos son completamente montados en corte negativo No es un corte híbrido Y aún así el guante lo sientes un poquito armado Y es corte negativo Algo bastante No es un guante nada Bueno, o sea, sí Pero no muy pegado a la mano La verdad es que pueden ver Como hay muchos espacios Y pues la verdad es que el dedo resbala perfectamente A comparación de estos dos, ¿no? Otro que también es un poco así Es el modelo Supreme De la marca Rinat Como pueden ver acá Pues es un guante Hace mucho ya tiene que No lo uso Pero es un guante igual en corte negativo Este sí tiene pedazos de error finger de este lado Acá, ¿no? Acá sigue siendo negativo Pero es un guante Muy, muy grande Muy armado Siendo negativo Es algo bastante peculiar, ¿no? Pues en realidad El corte negativo es eso Y lo que te brinda Como les decía Generalmente en guantes de marcas Pues muy grandes Como son estas Incluso Nike Es eso Que te proporciona Un guante ligero Un guante muy pegado a la mano Las ventajas son esas Que tienes mucha más sensibilidad A la hora de tocar el balón La parte de la mano Que más ocupas Usando corte negativo Las yemas de los dedos Miren, por ejemplo Nos ponemos aquí el guante Y como es un guante tan pegado Lo que más vas a utilizar Va a ser esto Entonces tienes que tener Una buena técnica de blocaje Para que no se te Pues Se te raspe tanto el guante, ¿no? Otra recomendación Bueno, una recomendación Más bien que yo les puedo dar Es que no agarren mucho la pelota Con una mano Porque puede pasar De que se te Se te raspa mucho O sea A la hora Cuando ves tus dedos Un poco rasgados De tus guantes Sobre todo el dedo pulgar Es porque agarras mucho El balón con la Con la mano Entonces, pues O sea, si lo puedes evitar Evítalo Así aumentas la vida útil De tu guante O sea A mí me gusta mucho Agarrarlo con la mano Pero ya vi que la verdad Es que no es lo mejor Entonces, pues Esa es ventaja Que se te pega mucho Que es un guante Muy pegado a la mano Que sientes mucho el balón Es un guante Que te proporciona sensibilidad Ahora, una desventaja Podría ser que Pues la morti La amortiguación Pues no es lo mejor Pues, o sea Como es un guante Tan pegado a la mano A la hora De recibir un tiro Un blocaje Pues sientes mucho más La bola Entonces, por lo tanto Incluso te puede llegar A oler un poco A menos de que sea Un megatrallazo Te va a oler Porque si tienes Una buena técnica Pues la verdad Es que no te debe oler Así es un guante Entonces, es mi guante Es mi corte favorito La verdad es que estoy encantado Con el Predator Pro Y con los 6 trans Estos se ven increíbles Todavía no los uso Pero se ven muy bien Entonces, en realidad Es mi corte favorito Les digo Ya les dije Todas las características Que tiene esto En realidad es un guante O sea, lo vas a hacer Es un guante pegado a la mano Con las costuras Hacia adentro Esto lo quieren saber Generalmente Ya se ha dado la tendencia De hacer un guante simple Sin costuras Como lo puede ser Un claro ejemplo Es este Otro claro ejemplo Pues es este Que es una única pieza En este caso Es de tela En este caso Es de un textil Un poco elástico Y luego Pueden venir Lo que vendría siendo Este tipo Reus Pure Contact Que es incluso Ampliar la experiencia De Pues de Ligereza Y de Un guante pegado a la mano Incluso siendo este No completamente negativo Como pueden ver La review Aquí les dejo un link Este guante No es completamente negativo Es Roll finger En las yemas De los dedos Y en los dedos Exteriores Y negativo En estas partes Para aún así Meter más presión A la hora de Meterte el guante O incluso Podemos tener Estos ya extintos H.O. Soccer Gota Que era Uno de mis guantes favoritos Este fue uno de los guantes Que más usé Como pueden ver Ya los tengo muy Dañados Pero me encanta O sea la verdad es que es Como este Mitad roll finger En las yemas de los dedos Y en los dedos exteriores Y pues Ah mira Este si es Totalmente negativo En los dedos Del medio A comparación de este Pero un guante Digo a mi me encantaba La verdad es que me dio mucho coraje Que lo hayan quitado Ya probaré el Icarus Icarus No es como se llame Pero pues este H.O. Gota Pues me encantaba ¿No? La palma era espectacular Corte híbrido Pero aún así Como lo que vendría siendo Este R.O. Spure Contact Pues busca eso Un guante muy pegado a la mano Con mucha sensibilidad A la hora de tocar el balón Entonces pues Ahora si vamos A las conclusiones generales Bueno Pues ahora si Vamos a hablar un poco Sobre que porteros lo utilizan Y actualmente son muchos Pero los principales Sin dejar de mencionar A Iker Casillas Y utilizando el Predator Pro Pues Loris Carios El portero de Liverpool Keylor Navas Jasper Silesen El portero del Barcelona Pues evidentemente Ter Stegen no Porque pues usa Lo que vendría siendo Fingertip Igual que Que Claudio Bravo Un guante El Pues muchos porteros De Nike Usan el Sgt Como vendría siendo Llano Black A veces Porque también se rola Con los Vapor Grip Allison y Ederson Jack Botland Hasta la fecha Utilizaba estos Ya está cambiando A los Vapor Touch Yo estoy Digo En general El comentario Estoy pensando No comprarme Los Vapor Touch Porque he visto Varios Y en México Encontré Los Vapor Grip Touch Los nuevos Con la palma ECC Que son los Vapor Grip Estos son los Sgt Los Vapor Grip Pero Con la muñequera Mucho más estirada Yo tengo los Vapor Grip Y la verdad es que No No me gustaron nada O sea Ahí los tengo Probablemente los sorte Pero me iba a comprar Esos Pero solo había 10 Entonces Me encantó Vean Alberto Ruiz Socker La review De los Bueno La idea es First look La primera vista De los Mercurial Vapor Y de los Vapor Grip 3 Yo creo que me voy a ir Por los Vapor Grip 3 Porque la verdad es que Los otros La variabilidad Parece realmente mala Y pues uno Como porteo Siempre busca Que la variabilidad Sea buena A pesar de todo Pues de que te sirve Un super guante Si a fin de cuentas Lo puedo usar 4 partidos Digo Si vas a un buen torneo La verdad es que En este te puede servir Pero si no No Entonces Digo yo Los que tengo son estos Tengo Otros de estos Y me parece Que son los que tengo Negativo Mis favoritos son Este Este El Velator Me encantaba Es un modelo de Rinat Espectacular La muñequera Lo mejor que tiene Digo Uno de los primeros guantes En tener el Látex Mira mira Algo había pasado No lo había visto Hace mucho que no los utilizo Pero los tengo Prácticamente nuevos Con Omega Grip Bueno no No están tan nuevos Me parece un guante Excelente Un guante en corte Negativo Que era Excelente Que podría sometir Perfectamente El Lendaje funcional No sé por qué Los continuaron Por ahí Una vez lo había 300 pesos Pero pues No había 11 Evidentemente Entonces Si por ahí Lo llegan a encontrar En la tienda Real Lo recomiendo Muchísimo El Velator Pro Un guante Espectacular Igual El HO Y pues El guante Que Pues Si quieres Comprar uno Yo te recomendaría Así el que Más 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 Este El Ace Trans Pro Es un guante Que sigue a la venta En varias tiendas Keeper Sport Tiene muchos Y muy baratos Yo los he visto En 50 euros Que son como 1200 pesos Entonces un guante Que recomiendo Muchísimo El Ace Trans Con un textil Yo creo que Entre estos dos Es más cómodo Este Y es más ligero Este Pero este Es un poquito Más armado Pero Me parece Que el mejor guante En corte negativo Que puedes comprar Actualmente Pues es Este El Ace Trans Pro Las muñequeras Estas Pero la segunda Generación La primera No me encantó La muñequera Muy corta Y pues aquí Una muñequera Excelente Con palma Extendida Y pues El Latex Evo Son sec De Adidas De lo mejor Que hay Entonces La primera opción Para mi Sería estos Que el precio Va en Decreción Descenso Como quieran decir O sea Va hacia abajo También están Estos Premier Los Nike SGT Reverse Stitch Que es el También está en corte Flat Yo los he probado No me gustaron Absolutamente Nada Y esto La verdad Es que estoy encantado Y eso Que no los he probado También Bueno evidentemente Están los Predator Pro Que es un guante En corte Negativo Pegado a la mano Pero Armado Entonces Un extra ahí También si buscas Un guante Simple Sin costura Sin costura Sin costura Con excelente agarre Y muy ligero Están estos Lo recomiendo Mucho Pues que otros Podríamos hablar Digo estos Ya no los venden No me encantaban Los Supreme Los Velato Los digo Me gustaron muchísimo Los Estos Yo no los recomiendo Si quieres sentir Realmente la pelota Es un guante Es un corte Que te recomiendo Muchísimo Generalmente La durabilidad Es menos Ya que Si lo compras De tu talla De tu talla Pues se va a tensar Mucho El El látex Si se puede Dañar Mucho más Ahora si Unos me preguntaban Si lo pedían Media talla Más alta Media talla Más grande Media talla Más chica Como ustedes quieran O sea La verdad es que Es depende de gustos Yo siempre lo pido Lo pediría Media talla Más grande Pero pues Si no hay Un sin medio Negativo Ni en Adidas Hay hasta 12 No más Y en Adidas No más Entonces yo lo pido 12 Porque 11 Me queda Realmente Muy apretado Entonces Pues esa es Mi opinión Si les gustan Apretados Pero no tan apretados Los pediría Una talla Más grande Que diga Media talla Más grande Ya una talla Es mucho Pero Si realmente Quieres Es un guante Pegado a la mano Que te va a dar Exactamente Lo que te acabo de decir Pide lo de tu talla Es cosa de probar Les digo Yo a mi En mi gusto personal Me gustan Pegados Pero no tan pegados Entonces generalmente Los pido una talla Más grande Por ejemplo Estos vienen muy Amplios Este es 11 Y pues Me queda como Un 11 y medio Los pido haber pedido 10 y medio Incluso me queda mejor Pero pues Les digo Yo creo que es todo Sobre el corte negativo Ya vendrán los más cortes Recuerden que hay 4 tipos de cortes Que se expanden a más Lo que vendrá siendo El Negativo El flat El roll finger Y el híbrido Que el híbrido Hay muchos híbridos Hay Ergo roll Roll flat Casi todos son con negativos Y flat O negativos Y roll finger Entonces pues Yo creo que hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Creo que se me expandió un poco Y pues bueno Yo soy Matías Futbol Coméntenme Cualquier cosa Le mando un saludo A Andrés Perdomo Y A Guantes Deportero Que por ahí Digo ojalá Colaboremos un día Y pues nada Yo soy Matías Futbol Espero que les haya gustado Les dejo mis redes sociales Para que me sigan Y ya está Antes de que se me vayan Se me ha olvidado comentarles Se me ha olvidado Ahorita que se ha guardado Los guantes Me encontré con estos Uno de mis guantes favoritos Yo tengo también unos blancos Que me parecían mejores Pero O sea yo creo que La verdad es que es un Es el Bueno La Aidas Classic Pro Un guante igual En corte negativo Pero sin tantas Sin tantas tecnologías Un guante igual armado Y con el mismo látex Me parece Si no es la mejor La segunda mejor opción De compra en corte negativo Es mucho más barato Que el Predator Pro Y el Ace Trans Me parece que en México Están unos $1,600 pesos Ahorita ya hay un modelo igual Pero en color blanco Yo lo dejé de usar Porque me creció la mano Y realmente me incomodaba Esto tan Es que O sea Esto me queda acá O sea Bueno Está un poco extraño Que me entiendan Pero me queda muy chiquito Ya Pero Pienso comprarme Uno talla 12 ya Para usarlo Pero me parece Una opción La opción De compra más segura Es un guante Que estoy seguro Que te va a encantar Es un guante En corte negativo Pegado a la mano Pero con buen látex Buen agarre Bueno Buen agarre No lo puedo decir Es el mejor De lo mejor agarre El mismo látex El leo son Aquí está Bueno Espero que No se haya salido El video Si no Se salieron Ahí Escribanme En los comentarios Póganme Civil Ace Classic Entonces Ace Classic Así que los Classic Me parece Uno de los mejores Guantes Que tiene A ellas Actualmente Está bajo La luz Evidentemente De esto Pero me parece De lo mejor Si no es lo mejor O sea Y mucho más baratos Que estos En México Por lo menos Mil pesos Más baratos Mil pesos Estos van a valer En dólares No estoy seguro Lo habré de checar Y se los pondré Aquí abajo Pero pues Ya Que bueno Que lo vieron Si lo vieron Entonces Ahora si Yo creo que es todo Y bueno Yo soy Matías Fútbol Espero que les haya gustado Y pues nada Nos vemos En el siguiente video